Julen va a mi cole Julen no la ha jugado Mamá, a ver si tú vas a morir en el mundo No es mi boca Ahí Le hemos echado muchísimo de menos Me hubiese gustado partirme por la mitad Venía de la manita conmigo Y así, así No sé Hola, mi guindis Hoy tenemos un día muy especial Porque es el primer día de cole Mi bebesito está súper dormido Y me da muchísima pena despertarlo, la verdad Porque llevan un verano despertándose a la hora que ellos han querido Buenos días Mi niño Buenos días Hola Buenos días Bueno, Dilan es un campeón despertándose por la mañana, ¿vale? Dilan, le decimos dos veces Dilan Y abre los ojos súper bien Come súper bien Dilan es de los menos trabajos Hola ¿Qué tal? Bien Chocala Qué bien Que ya va a primaria, chicos Va al patio Con los mayores Julen es su primer añito Tengo muchas ganas de saber cómo va a venir del cole Porque él nunca ha ido a la guardia Nunca se ha relacionado con otro niño en ese sentido Pero Seguramente que le va a ir genial ¿A que sí, Dilan? Sí ¿Y a ti cómo te va a ir también? Genial Genial Muy bien Bueno Julen, mi vida Julen Muy chiquitito Julen Julen Yo no sé qué fiesta Julen Es que somos muy dormilones en la casa de la familia Miguindi, chicos Nos gusta mucho una cama Julen Julen va al cole Qué lástima, mi bebé Felicidades, papá Gracias Hoy es su cumple De papá Hoy cumple Vamos a felicitarlo 35 añitos No, me da un besito Venga, corre, Dilan Vamos Ya le estuvimos celebrando a papi el fin de el cumple por adelantado Pero vamos a coger las velas de Dilan de nuevo y le vamos a cantar Corre Aquí tenemos el 3 El 5 Papá A ver Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Vamos con el cafelito Y por aquí los maletitos El primer desayuno del cole Allá haremos todo eso Veh Ary, evaporatorio Ahí va a haber listado Vamos con el cómo es el proportion Lo cago Los maletitos Julen, ya como estalla en el cole, pues ya come solito No vamos a empezar ya a comer solo, ya que está en el cole, no ? venga, coge mi vacío no, papá no se la puede decir porque la niña está haciendo pizza y de ella como no está este desayunado y yo me voy con ella Julen nos la ha jugado no ha desayunado en condiciones así que el colacao le ha dado buche y ¿sabes lo que dice? ¿qué es lo que te pasa con el colacao? sí, que quiere papa papa significa cereales pero ¿por qué no te bebe la leche? ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es lo que te duele? que le duelen los ojos habíamos pensado que era porque al bebé a lo mejor se metía esto aquí y molestaba el ojo pero le hemos puesto una pajita igualmente dice que no así que... cereales pero no te acostumbres a cereales porque ya eres muy grande estás en el cole y tienes que comer pan pegarle bocado con esos dientes que tienes te vas a hacer desentendido ¿no? y ya la moto la moto mamá a ver lo que vamos a subir que que vayas a vivir en el cole pues mira hoy por ser primer día solo son dos horitas de 12 a 2 y hoy va a ser un día muy cortito tanto para Julen como para ti vais a conocer a vuestros compañeros que son niños y niñas nuevos chicos hay que decir que en el cole de Dilan han hecho la batidora batidora significa que han cambiado a todos los niños del año pasado Dilan cae con 4 compañeros del año pasado que es 3 chicas y un chico su amigo Javier y después todos los demás son niños nuevos pero son de aquí del pueblo que tú los conoces de toda la vida y seguramente que todo lo va a pasar muy bien por cierto vamos a comprar un estuche vamos a ver si hay un estuche nuevo para Dilan tenemos que ir a la tienda pero que vamos a llevar el libro hoy lleváis los libros las libretas la mochila y la mano la mochila es necesaria que se la lleven hoy o no? hoy no la mochila ya es mañana Dilan mañana si vaya de 9 a 2 mañana va a las 9 de la mañana hoy tenemos que acostarnos super pronto eh hoy cambiamos ya radical la rutina no podemos acostarnos las 12 de la noche mi cigüeña mientras Julen se come la papa que lo podéis ver por ahí el bichito de la manga vamos a ir Dilan y yo a elegir su ropa bueno vamos a elegir la ropita de Dilan Dilan la eliges tú o la elijo yo? la elijo tú la elijo yo a ver que camiseta le cogemos una camiseta chula dice que quiere le voy a coger estas quiere la de los monstruos y ahora esta camiseta murada le vamos a coger un pantaloncito negro cortito fresquito que hace muchísima calor que será este tenemos por aquí a Julen hola buenos días buenos días buenos días que has tardado mucho en comer venga que ropa quieres tú Julen la eliges tú o la elijo yo? la elige mamá? seguro? tú estás seguro? vale me parece super extraño que él decida que la elija yo porque Julen no os podéis imaginar el verano que me lleva dao quiere él siempre elegir su ropa y como no le guste esa camiseta con ese pantalón según ellos era patalea bueno me la lía increíble y yo le estaba temiendo que llegara al cole porque digo no quiero ni imaginarme que empieza el cole y que el niño veía esto todos los días porque es súper pequeño con 3 añitos ninguno de sus hermanos le ha pasado eso? no vaya lo que lía así que bueno me parece perfecto que haya decidido que la elija había pensado ponerle un mono, un peto vaquero pero para hacer pipi y demás creo que no es la propia para el cole ya tenemos la de Dilan 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 estabas vistiendo tú solito toma campeón y ahora vamos a elegir la de Julen no tengo ni idea pero vamos igualmente le voy a coger algo fresquito ¿te gusta esta camiseta? con este pantalón muy bien reto con el señor no me voy a buscar ¿cuál? en la boca la roja no me voy a buscar que te coja en la boca ¿qué dices? en la boca me van a cortar no ¿que no te gusta? es muy bonita el pantalón si te gusta ¿no? pero en la camiseta no no ¿cuál quieres? cusca que es? que recoja mamá que es cusca ¿como? me busca me busca me busca ¿como es cusca? ay maria me gusta que es cusca que es cusca yo no sé lo que es ¿qué? la boca ¿como es cusca? ¿eso que es? la boca ¿eso que es? es cusca bob esponja bob esponja bob esponja bob esponja ya llegó quiero que estéis atentos porque sé perfectamente que Julen le va a poner pegos a las zapatillas que le voy a coger bueno ya le hemos puesto a Julen la camiseta mirad que guapo está ¿quién es? la boca bob esponja dilo conmigo bob esponja 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 que no puede no puede que lástima bueno le voy a poner esta zapatilla que está muy bonita no esta no esta no esta 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 Julen que esta esta muy bonita tiene una cremallera se la ha puesto dos veces y ya no la quiere mamá ella la gasta venga ven que te la ponga ven no 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 esta esa quieres mejor ponte esta porfa no esta ponte esta venga esta no ¿no te gustan estas? pues entonces esta se le voy a dar a un nene no no esto esto pues venga ponte las tu no una de este bueno pues venga la vamos a poner esta ya esta que guapo va mi Julen bueno por aquí tenemos a Dilan que se esta peinando solito como avanzamos este nuevo curso que bien ya me voy a cortar un poquito por aquí es que mañana vamos a ir a la peluquería este voy a hacer un corte porque de aquí es esto la mochila esto ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? esto es decir que esto va aquí igual que la prima claro esto es para que la ceño sepa de quien es la mochila vaya que pone el nombre que viene la prima hola 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 prima vamos al cole venga a ver que te vea hay la maría y la alessandra que guapa madre mía que vais a ir juntitas los tres ¿verdad? yo y la niña y la niña venga poned a los tres juntitos que voy a hacer una foto guapo mis niños venga os ponéis guapo una dos y bueno chicos toma hemos tenido que ir a comprarle esto a Julen porque las primas lo llevan veis pero Julen no lo llevaba que bien Julen igual a los tres y tú no llevas porque tú ya eres muy grande pero al final lleva una cosa más divertida la mochila el patinete mucho morro y bueno yo llevo la mochila de Dylan porque no puedo imaginaros lo que me ha liado Dylan Dylan decía que él no llevaba mochila porque de su cole no lleva nadie mochila se la metía en la cabeza y claro yo por precaución digo se la voy a llevar y en caso de que no sea necesaria yo me la tengo de vuelta para la casa y ahora pues por el camino está moviendo a toda la mamá con la mochila menos más que me la traí y bueno hemos ido también a comprarle un estuche que era de tres apartados lo que necesitaba y mira lo ha elegido él estoy nerviosa y temblando ¿a que te lo vas a pasar muy bien? que chiquito eh si choca venga la manita hola ti campeón uy la vida está muy bien muy bien calola la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola bueno chicos ya tengo aquí a mis niños aunque hayan estado solo un par de horitas pero le hemos echado muchísimo de menos Julen eh desde que nació prácticamente ha estado todas las mañanas conmigo no ha estado en la guardia nunca con Dilan sí que ya estábamos más acostumbrados porque Dilan es ya su cuarto año en el cole pero bueno teníamos muchísimas ganas de verlo de preguntarle cómo le ha ido de ver cómo han echado el día que nos cuenten vamos a contar cómo se quedó Julen y cómo se quedó Dilan ¿vale? lo he contado ya por Instagram cuando lo solté en el cole pues en Instagram os conté la experiencia de cómo se habían quedado cada uno por cierto seguirnos todas aquellas personas que no nos sigan todavía porque nuestro día a día casi casi que está en Instagram y bueno para los que no lo hayan podido ver pues lo cuento por aquí papi se tuvo que ir con Dilan y yo con Julen porque los dos empezaban a las 12 de la mañana los dos tenían el mismo horario de adaptación de 12 a 2 bueno de adaptación lo de Dilan no ha sido adaptación Dilan ha sido su primer día de cole mañana ya empieza de 9 a 2 y Julen pues sí que ha sido horario de adaptación aunque tengo que contaros que mañana no necesita horario de adaptación bueno muy por partes papi se quedó con Dilan yo con Julen me hubiese gustado partirme por la mitad para poder estar con los dos pero no ha podido ser Dilan nada más entrar por las puertas ya venía bueno venía todo el camino muy serio no quería nos dejamos de coger el patinete y se puso un poquito más contento pero entrando al cole todo el mundo Dilan hola Dilan Dilan porque a Dilan lo quieren muchísima gente y bueno y también ha venido Indy entonces algunos niños empezaron hola Indy en la fila del cole de Dilan estaban todos también muy animados sus compañeras del año pasado y él venía de la manita conmigo y hacía así en serio le cuesta trabajo integrarse y le cuesta trabajo relacionarse con los niños aunque ya los conozca del año pasado pero poquito a poco tienen que ir pasando los días para que él se vaya haciendo ¿Qué ocurre? que este año pues no sé si lo he dicho al empezar el vídeo pero han hecho la batidora han cambiado de compañeros y todos sus compañeros y compañeras son nuevos excepto tres chicas y un chico me lo tuve que dejar un poquito triste no me lo dejé contento y me tuve que ir corriendo con Julen porque claro yo tenía que entrar con Julen papi se quedó con Dilan y bueno papi entró al cole de Dilan lo vio de sentarse con sus compañeros y bueno bien no ha llorado es un campeón y mañana vamos a hacer una cosita que es nuestro amuleto de todos los años que lo hicimos en pleno COVID para los niños que lo estaban pasando mal y llevamos ya con este año tres años haciéndolo ¿te acuerdas Dilan? lo que hacía para que cuando te acordaras de mi lo miraras yo le voy a dibujar mañana a Dilan un corazón en la mano pequeñito y cada vez que se acuerde en el cole de su mamá pues se lo mira y luego cuando vuelva del cole le preguntaré ¿cuántas veces te ha mirado el corazón? y dependiendo de las veces que sea puede enseñar de que está bien distraído pasándoselo bomba o no así que esto es un consejito para todos vosotros tomar nota y hacerlo ya veréis que así va el niño un poco mejor bueno Julen todo lo contrario ha sido un puntazo ya lo habéis podido ver en el vídeo iba súper contento cuando vio que en los pasillos estaba el voz esponja de la camiseta ¿qué pasó Julen? voz esponja voz esponja corriendo muy contento ¿quién más había en la pared? pececitos pulpo un tiburón grande ¿te acuerdas el tiburón? que me dice mamá, mamá tiburón, tiburón se lo ha pasado bomba cuando voy a recogerlo me ha dicho la profesora que no necesita horario de adaptación pero yo lo voy a llevar en horario de adaptación porque me parece que es muchísimas horas de golpe y burrazo un niño que no ha estado en guardería un niño que no está acostumbrado y no pasa nada como no dan la oportunidad de poder estar así estos días que quedan de la semana martes mi al cole jueves y viernes pues yo lo voy a estar llevando de 12 a 2 y ya la semana siguiente irá con Dylan de nuevo a 2 ¿tú tienes ganas de ir al cole? ¿sí? ¿y vas a jugar otra vez? ¿ha jugado con las piecitas de lego? ¿ha jugado con los dinosaurios? ¿qué más? ¿qué más juguete? un tiburón había en el cole también ¿y qué más juguete había? una moto una moto grande está súper chula su clase había una asamblea igual que Dylan el año pasado ¿te acuerdas, Dylan? ¿te acuerdas, Dylan? pues creo que era marrón en el suelo entonces no era mi escuela no, pero tu clase no, ¿eh? ¿te has visto hoy que no era tu clase? bueno, luego, como Dylan ha salido antes Dylan ha venido a recoger a Yule y le ha encantado porque se ha reencontrado con su seño del año pasado Indy dice que va a venir mañana mis niños se lo van a pasar súper bien en el cole y ya mañana me tienen que contar los nombres de su amiguito ¿tú me vas a contar mañana ya los nombres de tu amiguito del cole? ¿se quedará con ellos o no? ¿sí? ¿te sabes ya el nombre de alguno o no? hay uno que se llama igual que él Dylan ¿y tú, Yule? ¿me vas a contar cómo se llaman tus amiguitos del cole? sí, bueno, las primas están con Yule ya lo habéis visto que iban juntitos los tres de la mano ¿cómo se llaman las primas? María y Ana María y Alessandra muy bien vamos a despedir a este vídeo que ya comienza la rutina grabaremos más adelante rutinas de mañana para ir al cole que seguro que os encantan y ya está chicos no hay más espero que a todos los niños del mundo les haya ido genial y a los que no ya veréis que con el tiempo va mejor y darle un gran like por estos dos campeones que tengo aquí Dylan y Yule que se lo merecen y nos vemos en el próximo vlog primer día de bachillerato de Indy este año es un año muy especial ¡Hora de peinarse! ¿Quieres ir con la prima al cole? sí buenos días hola me da un besito bueno ya hemos llegado un día muy importante muy especial chau chau